El gobierno federal debe dejar de ser solapador con las fuerzas armadas y permitir que sea investigada la participación del ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirma el activista social padre Alejandro Solalinde, agregando que está claro que no se conocerá la verdad de este caso, hasta después del 2018. No, no hay voluntad política para saber esto, a los pobres padres normalistas se les sigue dando a tole con el dedo, se está burlando de México y también del mundo, pero esto no va a quedar así porque yo espero que a partir del 2018 se pueda dilucidar esto y muchos de los que ahorita están en la ofensión pública estarán en la cárcel. Descalificó la llegada de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República, asegurando que debido a su origen priista no dará resultados y que solo fue designado por el presidente Peña para salir adelante de una coyuntura política. Usted ha dicho que el presidente Enrique Peña Nieto es un peligro para el país, ¿por qué? Ya lo es, lo estamos viendo, porque él apoyó personas como esta, como este gobernador, porque es una persona, el presidente Peña Nieto es un mandatario que no ha cuidado a su pueblo, no ha protegido a los más vulnerables como son los indígenas, los campesinos, porque bajo su mandato se han disparado los asesinatos de mujeres, asesinatos dolosos y feminicidios. No importa si una población tiene una alerta de género, de cualquier manera se sigue doblando el número de asesinatos y lo digo también porque también bajo su mandato las desapariciones se han multiplicado el asesinato de los jóvenes. No hay que olvidar que el 80% de las personas asesinadas en su periodo son jóvenes. Él, a través del sistema del Estado, ha perseguido a los estudiantes y está el crimen de Estado de lesa humanidad de Ayotzinapa. Pero no solamente Ayotzinapa, son otras desapariciones también. Hay ejecuciones extrajudiciales de parte del ejército, hay una represión brutal hacia todas las personas que están luchando por las causas sociales. Nunca como este presidente ha metido a la cárcel a opositores, a líderes que están luchando por unas causas. Nunca como este presidente ha metido a la cárcel a la cárcel.